Música Si nosotros, tú por ejemplo, en consulta lo verás, te entrarán muchas analíticas, ya no solo analíticas enfocadas a atletas. Cuando tú ves una analítica, realmente alguien que realiza deporte, que quiere cuidar su salud, ¿qué parámetros, empezando por el hemograma, dentro de un hemograma, qué parámetros consideras tú esenciales a la hora de tener que modificar algo, por ejemplo, en su dieta, en su entrenamiento? O sea, algo muy común, ¿no? Lo típico, que pasa mucho en el culturismo, incluso en deportes de resistencia. Un hematocrito muy elevado, una producción muy grande de glóbulos rojos. Bueno, ¿qué maneras tenemos, más allá de recurrir a lo típico? Que hoy día, por desgracia, todo lo que se recomienda es una flebotomía. Es una donación sanguínea para bajar 4 o 5 puntos de hematocrito y dejarlo en rango. Lo que pasa es que, claro, esto tiene cierto efecto rebote luego. Si tú tienes esa tendencia, realmente luego, al cabo de 2 o 3 meses, y encima estás haciendo uso de farmacología, te va a volver a subir. Entonces, ¿cómo podemos jugar con la nutrición y el entrenamiento para poder mantenerlo a raya? Y luego, incluso, ¿qué tipo de fármacos nos podrían servir para poder contrarrestar esos efectos negativos del uso de sustancias anobólicas? Pues mira, yéndonos a la base, por ejemplo, sería tener una correcta higiene del sueño, es decir, hacerse un estudio del síndrome de apnea del sueño, que hay muchas personas que la tienen, que roncan, lo dan como algo normal, y esto ya se sabe que, aparte de producir ciertas alteraciones sobre la tensión arterial, sobre el corazón, se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a ciertos tipos de arritmias. Aparte de esto, se asocia con un hematocrito mayor. ¿Por qué? Porque en los episodios de apnea hay hipoxigenación. Entonces, ante esta hipoxigenación, nuestro cuerpo lo que hace es generar más glóbulos rojos. Entonces, esto es algo básico que creo que muchos culturistas deberían de hacerse estudios y que cada vez más veo que se están haciendo, pero es que anteriormente esto no era así. Algo básico como no fumar, ya que el tabaco también aumenta de forma exponencial los niveles de glóbulos rojos en nuestro organismo. Una correcta hidratación, también es muy importante, que eso también muchas veces se obvia, y hablamos solo de la hidratación por el tema de no, es que luego en el riñón me sale mal porque no he bebido agua. No, es que estar bien hidratado para tener un correcto hematocrito, porque al final, si bajas el porcentaje de agua y te deshidratas, los hematíes están más concentrados en lo que sería la sangre, por eso la sangre se espesa y hay más riesgo de trombosis, evidentemente. Entonces, eso sería algo básico. Es decir, una persona que tiene un hematocrito elevado debería consumir una alta cantidad de agua. Fíjate que todo esto que comenta es súper interesante, pero al final, digamos, eso va a ser la intención del programa, ¿no? Concienciados es concienciar a la gente que no todo se reduce a contrarrestar, utilizando en este caso, hablaremos de Telmisartán, ¿no? Por ejemplo, un Arados, que tiene un efecto bastante positivo sobre el hematocrito, pero no todo consiste en decir, yo ahora me preparo y por tomar Telmisartán en este caso ya estoy cubierto, ¿no? A ti te llega un tío a consulta y dice, oye, tiene el hematocrito elevado. Vale, ¿tiene sobrepeso? Si hablamos de un culturista, posiblemente tenga cierto sobrepeso, aunque sea a nivel muscular. Ya está influyendo, ¿vale? Ahí no podemos hacer nada. ¿Descansas bien? Pues me levanto cansado, tal. Posiblemente tenga apnea. De hecho, gente que no sea ni siquiera culturista y que tenga obesidad, puede tener apnea del sueño. Es muy común, esos ronquidos que escuchas que se quedan sin respiración, ¿no? De hecho, a mí en fases de volumen me ha pasado mucho, ¿no? De tener a mi novia, estamos durmiendo y darme un colegio y decir, oye, ¿qué haces? Y es precisamente por eso. Luego, al perder peso, todo eso se va regulando, pero es conveniente si veis que os levantáis muy cansados, con mucho letargo y demás, y os sale siempre el hematocrito elevado, pues una prueba de apnea del sueño y si os la diagnostican, pues darle remedio. El tema del tabaco, ¿cuántos culturistas hay que además de prepararse? Fuman. Fuman. Que es algo... ¿Por qué? Porque durante la preparación la dieta genera ansiedad, ¿no? Y entonces mucha gente recurre al tabaco. Y el tabaco al final, pues, mira, es una cosa que igual, si la quitamos de la ecuación en vez de añadirte el misartán, puede ayudarnos. Exacto. ¿Vale? Y luego el tema de la hidratación, pues más de lo mismo. Entonces son fórmulas que yo considero muy interesantes. Y luego a nivel de suplementación, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, la onagra incluso tiene cierto beneficio en una dosis elevada en varones a la hora de ayudar a diluir un poco la sangre. Sí, y el extracto de pomelo. Y el extracto de pomelo. También ha demostrado influir muy bien en ese sentido, porque al final el pomelo es una fruta que no a todo el mundo le gusta. Muy ácida. Es más fácil consumirla en forma de suplementación. Pero bueno, sí que creo que, como ha comentado Fran, lo importante de este programa lo que queremos hacer es no decir, bueno, tú tienes un hematócrito alto, pues te vas a hacer flebotomía y vas a tomar termisartán. Claro, que es lo fácil. Eso simplemente es lo fácil y es poner un parche. Yo creo que lo importante de esto es que se construyan unas buenas bases sobre las que, si luego posteriormente es necesario establecer unas herramientas como sería el tema del termisartán o las flebotomías, que ya lo comentaré más adelante, pero yo no soy nada partidario de las flebotomías, pues que sea en un segundo escalón, pero no directamente vayamos a parchear el problema, sino busquemos cuál es la base, cuál es lo que está produciendo este problema que tiene esta persona a nivel analítico y veamos si lo podemos corregir antes de añadir más fármacos que evidentemente son mucho más efectivos, consiguen controlar los efectos más rápido, pero añaden más efectos adversos que ya se suman a los que previamente traía la persona. Al final estamos tomando otro fármaco más y por muy bueno que sea y por mucho que nos beneficie en ciertos aspectos, al final es un fármaco más en la ecuación y puede complicar las cosas. De hecho, yo sin saber que tenía, o sea, fijaos, yo me encontraba en un estado de rhabdomiólisis, un sobreentrenamiento, que eso fue el principal desencadenante de que tuviera ese desbalance de electrolitos, de que me subiera el potasio, estaba tomando también telmisartán y casualmente justo el día antes de la hipercalemia, que no estoy diciendo que el telmisartán fuera el que me la causó, ni mucho menos, eso venía de un estrés renal y como digo, una dieta muy mal estructurada, eso principalmente, y luego un entrenamiento pues de siete días, pues bueno, estás ahí en tu burbuja, pero eso no es nada saludable al final. Entonces, el día de antes recuerdo que tomé muchísima verdura, muchísima fruta y verdura, y de hecho, esto es fuerte, hablando con un nefrólogo, él ha tenido pacientes con insuficiencia renal que se han quitado de en medio a base de ingestas inmensas de fruta y verdura, ¿por qué? Porque son muy ricas en potasio. Claro. Entonces, si tú tienes cierto estrés renal y estás cerca de tener una hiperpotasemia, si tú empiezas a consumir muchísima fruta y verdura, y eso justamente el día de antes, yo dije, venga, voy a empezar a cuidarme más la alimentación porque es que, claro, no estoy cuidando la alimentación y esta sensación que yo tengo va a venir por ahí. Ojo, que la fruta y la verdura son buenas, Y son buenas, ¿eh? Pero es decir, que veáis lo complejo que es todo, que hay un contexto, una situación y en función a todo eso, pues uno debe actuar y para eso hay que ir siempre a un médico, siempre hay que recurrir a un médico que es realmente el que tiene las nociones básicas a la hora de poder estructurar el proceso a seguir para que no te ocurra nada de esto. Claro, evidentemente. Es que al final, yo creo que cada vez más este deporte va evolucionando, ¿no? Al principio, pues la gente, yo imagino cuando cuando yo empecé, por ejemplo, tú cuando empezaste, pues tú te hacías tu rutina como podías, lo que habías leías en foros y te hacías la dieta más o menos. Prueba error. Cogías una dieta de un culturista, la copiabas, de repente te ponías gordo, te dabas cuenta de que no era tanto lo que tú necesitabas, recortabas y luego poco a poco pues lo que te iba aconsejando, el que era el más mayor del gimnasio, pues ibas rindiendo más. Luego ya empezaron a profesionalizarse, todo esto mucho más, Nació la figura del entrenador y de hecho hoy en día es prácticamente imposible ir a apuntarte a un gimnasio y que no tengas ya alguien que te lleve la dieta y el entrenamiento. Entonces yo creo que hoy en día lo que se va a implementar o lo que a mí me gustaría que se implementase es la figura del médico que asesora a nivel deportivo, es decir, que da ese plus de calidad, sobre todo ya no solo atletas de élite sino gente que quiere hacer una maratón o gente que sale con la bici los fines de semana y que nota que a lo mejor a nivel de rendimiento deportivo ha disminuido y no entiende muy bien y que a lo mejor es algo hormonal lo que le está produciendo esta falta. Sí que te digo que en el mundo del culturismo cada vez está más de moda entre comillas recurrir como soporte a un médico deportivo, un médico especializado en toda medicina deportiva y demás precisamente por eso para evitar este tipo de problemas. Sí, no, yo de hecho la acogida del mundo ha sido del mundo del fitness ha sido muy buena ha sido muy rápida es decir, yo me he visto ayudando a atletas de mucho nivel bueno, tú lo sabes y la verdad es que es muy agradecido porque es gente que realmente demanda ese servicio y al final no hay mucha gente que... Claro, claro que se dedique o ya no que se dedique sino que le guste esto y yo creo que esto es algo bastante importante es decir, que ya no es solo hacerlo por un interés económico sino hacerlo porque realmente esto te guste, te apasione y te interese y yo creo que eso es lo que te hace pues llegar más lejos seguir estudiando seguir formándote porque al final también lo quieres aplicar para ti para tu propia salud Sí, sí, sí y yo creo que esto es un saludo todo el mundo